Sabéis, chat, ya tenemos información de la siguiente promoción, ¿vale? Que va a ser básicamente mañana en FIFA, Footballers. Ojito, eh. Los Tiki-Taka. Bueno, en español, ¿cómo sería Footballer? No sé, el jugón. Foot-jugones. El nombre en español queda muy cateto y no me gusta, pero bueno. Vamos a llamarlo en inglés. Las cosas en inglés siempre suenan un poco mejor. Monitor. Footballers nos dice Sheriff que va a ser una promoción de solo SBCs y objetivos. Y que dice Vamos a poder hacer el SBC y después en objetivos podemos llegar a hacer que la carta quede mejor. Vale, aquí tenemos en la pantalla de carga hoy, que yo pensaba que este era Jurgen Klopp. Yo decía, bueno, el colombiano Luis Díaz de repente se va a convertir en Jurgen Klopp. ¿O le van a dar una carta a Jurgen? No tengo ni idea. Pero aquí, por ejemplo, lo vemos. Nos dan la carta de 86 vía SBC o objetivo. Hacemos este objetivo y la carta pasa a media 88. Esto podría llegar a ser la mejor promoción de FIFA, sin lugar a duda, si lo hacen bien. El problema es que estamos hablando de EA Sport. De FIFA EA Sport. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente nos hagan jugar 20 partidos de Squad Battles para que una carta de Luis Díaz de 86 pase a 88. Me fumo los 20 partidos y la carta pasa a media 90 y le dan 5 de kill o 5 de piernas más. Lo habrá algo interesante. Pero bueno, por ahora tienen el chance de tener una promoción increíble, pero ya veremos cómo llegan a serla. Ese es el problema que tengo con esta promoción.